¡Hola amigos de Versus Media México! Yo soy Pilgrim y el día de hoy estamos en la Gaming House de los chicos de Just Toys Havox. Hola chavos, yo estoy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, más que nada estoy aquí para preguntarles cómo se sienten de haber llegado nuevamente a una final de Copa Latinoamérica. De enfrentarse nuevamente a Lion, cómo se sienten al respecto, se sienten preparados. Nos sentimos bastante felices de volver a llegar a otra final, nos sentimos muy preparados, hemos tenido estas semanas de práctica muy buenas y estamos bastante seguros que si con el entrenamiento adecuado podemos llevarnos la serie contra Lion en la final. Bueno, otra cosa que me gustaría saber, ya de cara pensando en que le puedan ganar a Lion y viendo ya hacia el wildcard, ustedes qué expectativas tienen al respecto del wildcard y cómo podrían ir seguir avanzando, inclusive llegar a un Worlds, etc. Yo creo que estamos pensando mucho en el wildcard porque creemos que le vamos a ganar a Lion y aunque sean pocos días de práctica para el wildcard porque son como 3-4 días de preparación, va a estar difícil pero va a ser una experiencia única y obviamente como todo equipo latinoamericano que quiere ganar más de lo que han ganado otros equipos internacionalmente, así que esperamos dar un buen show en el wildcard y quién sabe llegar al Mundial. Me alegra escuchar eso, que están súper confiados de poderle ganar al que es actualmente el exacampeón de Latinoamérica Norte. Si en estos momentos estuviera alguien de Lion aquí, ¿qué tendrían para decirle de cara al juego? Que se prepare porque nosotros vamos a preparar mucho más que ellos. Uy, fuertes palabras. Otra cosa ya entrando en esto de rivalidades, etc. ¿Qué piensas de tu 1v1 contra el wildcard? Bueno, el botlane no es realmente 1v1 así, así que puede ser llevado por Lion. Bueno, ya por último, algo que le quieran decir a sus fans que los van a ver en la Arena Ciudad de México el próximo 20 de agosto, ya incluyéndome a mí en estos fans, porque la verdad es que yo quiero ver a un nuevo equipo en un wildcard que no sea Lion. O sea, es bueno saber que hay nivel en Latinoamérica. ¿Hay algo que le quieran decir a sus fans o que quieran prometer, entre comillas? Pues, muchas gracias a todos los fans que nos han estado apoyando en todo este split. En serio significa mucho y sé que va a haber muchos fans de esta final que quieren ver a Lion perder y nosotros ganar. Así que, muchas gracias por el apoyo continuo y prometemos dar una muy buena serie. Bueno, ya saben muchachos de Versus Media México, los esperamos el próximo 20 de agosto en la Arena Ciudad de México para ver a este gran equipo que es Justin Havox en contra del ex campeón de Latinoamérica Norte que es Lion Gaming. Sigan en contacto con nosotros Versus Media que estaremos teniendo la cobertura completa de este gran evento. Yo soy Pilgrim, nos vemos la siguiente.